y la competencia de autos y motos este año está más viva que nunca gracias al grupo telemicro no es así nuestro querido choco claro que sí claro que sí el grupo telemicro apoyando el deporte es algo importante lo hace a través de la telefónica viva que estará al frente como patrocinador de este gran premio vamos a ver cómo estuvieron las incidencias aquí vemos al señor Juan Ramón Gómez Díaz que estuvo presente en el acto también el director general de la fuerza aérea dominicana otras figuras del grupo telemicro y pues vamos a escuchar al señor Luis Bodega que es vicepresidente de viva con las palabras centrales en este acto donde se hace un acuerdo estratégico viva que afirma su responsabilidad corporativa de respaldar el deporte dominicano y sus diferentes vertientes y porque creemos en valores que promueven las actividades para el esparcimiento sano de toda la familia dominicana quiero darle la bienvenida al grupo telemicro el señor Ramón Gómez Díaz por realmente confiar en este proyecto que les planteamos estoy seguro que no se van a arrepentir van a disfrutar de la velocidad y como será el deporte motorizado a plenitud ahora que son los aliados estaremos viviendo grandes emociones allá en el autódromo Zurich no solamente que estaremos corriendo a revés a la infección de autos sino también que en la autodocidad tenemos grandes expectativas con grandes pilotos nacionales e internacionales en ambas modalidades que viene la república dominicana bueno ahí estaba Diego Almonte y Diego Campos también hablando habrá pilotos de Haití, Costa Rica, Cuba, Panamá, también de los Estados Unidos y de Venezuela las actividades iniciarán no este domingo sino el próximo domingo 14 de agosto vemos parte de los vehículos este no este es de lujo pero están las motos también y qué bueno que tendremos competencia de autos y motovelocidad atención ya no porque ahora tenemos algo en encarnación conectando profundo por el left un ron número 30 por quinta temporada consecutiva encarnación se va de con 30 honrones mínimo en una campaña aquí vemos a Bartolo Colón que logró la victoria número 11 la 228 se coloca a una de Luis Tian para ocupar el tercer puesto histórico entre los latinos lanzadores latinos con más victorias vemos la información de Lionel Messi quien se retracta y ahora nuevamente retornará a la selección albiceleste de Argentina una buena decisión para Messi que todavía es joven y tiene mucho que aportar a esta selección siendo él una figura tan principal dentro del equipo finalizamos con esta información de Elena Dildon jugadora más valiosa en la WNBA es la liga de mujeres de los Estados Unidos hoy se declaró lesbiana dice que comenta esto ante el mundo y que prefiere ya entonces tener las cosas claras yo creo que hay que respetar su decisión es una tremenda atleta viene de ganar el premio a la jugadora más valiosa de la liga ya juega para el equipo de Chicago Sky y yo creo que en el plano ya personal hay que respetar su decisión así es además respeta el respeto es el principio de toda relación y creo que cuando el mundo entienda eso choco las cosas van a ir cambiando cada quien puede hacer con su vida lo que quiere siempre y cuando lo que uno haga no sea en detrimento de los demás y yo creo que una decisión de mucho valor no y honesta con ella misma claro claro que sí mañana puede que haya regalos así que venga en serio preparada eso significa que no sé no tendrá que ver con comida lo veremos sorpresa será buenas noches choco nosotros de inmediato vamos con nuestro bloque de denuncias con nuestra compañera Alicia Torres esta persona denuncia a otro miembro de la comunidad transexual a quien identificó como Nairobi Castillo por supuestamente haberle lanzado un auto encima el señor Miguel de los Santos responsabiliza a su agresor de cualquier percance que le suceda por lo que pide a las autoridades competentes hagan justicia el próximo martes cuando acudirán a una audiencia a la fiscalía en otro caso tenemos a Victoria Díaz quien solicita ayuda económica o de una vivienda porque la están botando del lugar donde está residiendo debido a que no lo puede pagar y está enferma por eso no puede trabajar si desea ayudar a la señora llame al teléfono 809-420-6580 y por último está desaparecido el señor Daniel Antonio Ovalle Martínez si usted lo ha visto por favor comunicarse con sus familiares al teléfono 809-590-5553 Alicia Torres noticias tele micro Violeta Ramírez nos acompaña con la información del arte y el espectáculo buenas noches Violeta muchísimas gracias y muy buenas noches efectivamente empezamos a continuación con el segmento de arte y espectáculos y vamos a iniciar con informaciones sobre Aisha Zayed la violinista dominicana Aisha Zayed se estuvo presentando ayer en la sala principal del teatro nacional con su espectáculo tocando con el corazón dedicado a celebrar sus 15 años de carrera artística Héctor Acosta el Torito se encuentra a la espera de ser firmado por Romeo Santos y la empresa de JC el Torito analiza propuestas para editar sus futuras producciones musicales entre las que está a formar parte del catálogo de artistas de Rock Nation Latin empresa propiedad del rapero norteamericano JC y que dirige el bachatero de origen dominicano Romeo Santos las hermanas Kardashian se encuentran en nuevos problemas legales por su línea de cosméticos la demanda por 200 millones de dólares que afrontan desde marzo por una disputa con los inversores en su línea de cosméticos sumó un nuevo capítulo así anda el mundo del entretenimiento soy Violeta Ramírez les deseo muy buenas noches y ahora retorno contigo Eliana muchísimas gracias Violeta nosotros rápidamente revisamos nuestra pregunta del día de hoy considera usted que un funcionario debe durar más de 10 años en el gobierno gracias por participar sus opiniones son importantes para nosotros de inmediato vamos a revisar algunas de ellas Joaquín Garrido 06 dice claro que no hay que dar la oportunidad a nuevos dirigentes y conocerlo Valdariz Vicente dice deben tomar consideración que los demás también deben tener oportunidad y creo que deben cambiarlo al año y si no desarrolla bien su papel en su puesto cambiarlo más rápido Samuel Tejeda de la Cruz no tiene no dice él tienen que darle oportunidad a otros para mejorar muchísimas gracias a todas las personas que participaron el 99% de las personas consideran que deben cambiar los funcionarios antes de cumplir 10 años en el puesto que están desarrollando en el sector público nosotros con esta información ponemos punto final a la presente emisión como cada noche agradeciéndole su sintonía el permitirnos entrar a sus hogares que tengan todos dulces sueños y que descansen suscríbete